¡A la madre, banda! Esto va a ser muy raro para mí. Este es el launch trailer, o sea, con el que empezó todo. Yo con este me acuerdo que en cuanto salió dije, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Pues bueno, vamos a ver la historia de Apex desde el primer trailer, banda. No mamen. Si lloro, va a ser su culpa. Desde ahí, ya desde ahí. Perdón que le ponga pausa, no quiero estar poniéndole pausa, pero qué bonita era esa época donde jugábamos Apex con incertidumbre de qué es lo que iba a pasar, qué era lo siguiente, por qué era continuación de Titanfall, o sea, por qué las leyendas buscaban relación con su historia y respuestas de su origen y cosas así. Realmente extraño muchísimo esa época. Era glorioso, ahora que ya tengo unas respuestas, pues se perdió muchísimo la emoción. Yo creo que eso en parte tiene que ver el por qué se ha perdido la emoción y a lo mejor la intensidad dentro de lo que nos gusta del juego, ¿no? Bueno, venga ya, ya. Dejo de interrumpir. Favorite part. Exciting. Jackpot. Don't mind if I do. Back off. But guys, I'm a legend in this thing. Legends don't choke under pressure. Que bonita época. Death is inevitable. It's calling you. This is where legends of mayhem. Tell death I said hello. So that clears things up. This is mine. Yours? If it wasn't for me, you'd still be laying down on the job. Did your weapon malfunction? Eso me mamaba. La entrada de Mirage. Now you see me, now you don't. Sorry, did I confuse you? Motherf***. No, maven. Se escuchó un grito medio raro. No, maven. Check out the loot. They left your brother. Esa entrada de Bloodhound. Todavía me sigue mamando. Ok, ahí yo recuerdo que todavía no sabía ni qué pedo. Entonces decía, ¿qué es esto? ¿Qué estamos viendo? Y ya me acordé realmente, ¿eh? O sea, en este no es donde sale Cuban Blizz. Este fue nada más como introductorio, pero igual está muy, muy bueno. El de la Season 1 como tal, creo que no tuvo una cinemática, así que lo vamos a evitar. Y vamos a ver uno que yo sé que ustedes aman. O sea, porque no solo ustedes lo aman, yo también lo amo. Vamos a ver el launch trailer de la Season 2. No, maven. Es que recordar esto es vivir porque recuerdo que en ese entonces hubo muchísimas filtraciones, en especial sobre lo de el modo PVE. Y era, neta, era algo real. Era algo que sí se filtraba. Había muchísimas cosas, pero al final no lo sacaron. ¿Por qué razón? No se sabe. Fue lo que al final conocimos en la temporada 5 como el modo PVE, pero no fue más allá de eso. No, la mejor entrada de la Season fue de Bloodhound. Bueno, o sea, sí fue Gibby, pero Bloodhound, Bloodhound. El acento de Bloodhound siempre me enamoró. Siempre me encantó. Porque dejaron de explotar a sus animadores, pero no era de Respawn, era otra empresa. Y ya por eso ya no trabajan con ellos. Ahora trabajan con otros. Vamos a ver ahora el launch trailer de la Season 2. Este es glorioso. Hasta ahora creo que es el favorito de todos. No ha habido uno que lo supere. Aparte la música, ese teaser de la leyenda que seguía después de esa terminada, maven. Es glorioso, precioso. Qué buena época, no, maven. No se los voy a negar. Watson fue mi primer amor platónico del Apex. Eso no puede ser bueno. Definitivamente no es bueno. ¡Ráganme, chicas! ¡Vamos! ¡Ráganme, chicas! ¡Ah, eso de la antena ya hasta se me había olvidado! ¡Esto es la leyenda que he estado todo el día! Sí es cierto, lo de la antena ya se me había olvidado. Gracias. ¿Qué es eso? Tráileres que sin duda alguna en China la piel lo andan. ¡No mamen, qué bonito es recordar eso! Y es que, ¿saben qué es lo peor de todo? Que el tráiler estaba bien épico, pero al chile la temporada fue muy así. ¡Ah, órale! O sea, no había tantas cosas. La neta, sí hubo cosas, pero la neta ahorita estamos mucho mejor. Porque por lo menos tenemos de dos a tres eventos a lo largo de la temporada. Creo que esta temporada solo tuvo como un evento. Y a lo mejor un modo de juego y así ciertas cositas. Pero, a la madre, ¿cómo ha cambiado Apex? Aparte, eso, o sea, me da risa cómo te presentan en el tráiler. Cómo la fauna silvestre se revela ante los juegos por lo mismo de que se cayó la antena. Recuerdo todos los teasers cuando la antena empezó a girar y todo así como... ¡Wow! ¡Wow! ¡Algo está pasando! No, mamen, estaba bien bonito eso. Y desafortunadamente siento que eso se ha ido perdiendo. No sé. ¡Qué buen tráiler! Sí, totalmente. ¡Verdad de Dios! ¡Verdad de Dios! Y no, y de hecho sí hubo dos eventos, entre comillas. Fue el Iron Crown y el de Void Walker. Pero igual siento que no fue como que la gran cosa, ¿saben? El de Void Walker, no me acuerdo para empezar si fue un evento de colección. Creo que no. Nada más fue como que un evento que trajo el Taunting Cover de The Great. La skin The Great. Y ya, faltaban más interacciones con la fauna. Sí, y sí le iban a meter. Había cosas filtradas de eso, incluso un modo de juego. Repito, nada de lo que subo, neta, no es mame, no es mentira. En ese entonces había muchísimas cosas filtradas. Tanto así que había un flyer, un volador de esos a los que les disparas, de color azul, que supone que iba a ser como... O sea, ese sí te iba a atacar. Los rojos nada más como que traían loot. Y creo que los amarillos eran como vigilantes, no sé. Y había como un modo filtrado donde ibas a hacer misiones. Y era como de... Atrapa a un flyer en una jaula. Este, cura a un flyer enfermo. Había un chingo de cosas bien raras que la neta no sé por qué no las metieron. Tenían muchísimo potencial. Yo extraño el ship de Octane y Watson. Yo también. Pero la verdad prefiero más el ship que tiene con Crypto. El modo solos. Sí, pero es algo que no muchos recuerdan con cariño. Entre ellos yo porque al chile había puro camper. Pero, o sea, ganar una partida era tener a Pathfinder, a Octane o a Caustic. O alguna leyenda sí que te ayudará. Yo la única que llegué a ganar fue con Pathfinder, creo. Bueno, vamos a ver ahora el tráiler de la Season 3. Que también siento yo es de los mejores que han sacado. Por la revelación del mapa. Nadie se lo esperaba, para ser sinceros en ese entonces. ¿Cómo no va a ser mal hackers? Y el cabrón no puede ni abrir las bóvedas de World's Edge. O sea, a ver, es lo que más me caga. Perdón, perdón, perdón. Pero es que me caga que Crypto desde un inicio fue mostrado como un super hacker. El más vergas de todo. Y no puede abrir las pinches bóvedas de Kings Canyon, ni de World's Edge, ni las de Stormpoint. O sea, no puede hacer nada más allá de un hacker. No, o sea, perdón, banda. Perdón, perdón que me desahogue con ustedes. Pero es algo que me intriga hasta ahora. O sea, como que lo bufearon en el tráiler para después nerfearlo en el juego, ¿no les parece? O sea, destruyó una torre de Kings Canyon, cabrón. Una torre muy importante y no pudo... No, no puede abrir una bóveda. Sigamos, perdón por la interrupción. Ah, esa rola también es muy buena. X del Gibraltar. ¡Ah, qué buen tráiler también es este! Falta un tráiler así. Que juegue con la música. Mocos. Das 7. Yo apruebo de este nuevo planeta. El aire es tan... incontamino. ¡High five! ¡Si está empezando a caer en A! ¡Aquí está empezando a caer! Y aquí vienen los 10 y los 11. ¡Hey! ¡Esos eran míos! ¡Oh, oh, oh! ¡Es mío! 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 ¡No soy un idiota! Y desde ahí salió la relación amor-odio entre Mirage y Crypto. Yo sé, yo sé, yo sé. Nadie quiere el rifle de cargas, pero es nostalgia, nostalgia. Ojo, que ahora sigue otro también de los más potentes. El de la temporada 4. Esa época dorada de lápiz cuando las temporadas eran llamadas Temporada 1, 2, 3, 4 y no con nombre Rebelry, Arsenal, Eclipse y la chingada. Sí que ha evolucionado mucho el juego. Pues venga, ahora sí. Vamos a por este tráiler de la Season 4 banda. Y este también tiene muchos secretos. Ahorita les digo cuál. Que ya no supimos tampoco qué pedo. O sea, ¿qué pasó ahí? Pero bueno. Este, uno de los mayores secretos de este tráiler. ¿Por qué tenía un arma anti-titán? La Sidewinder. No, no es la RPG, es la Sidewinder. Guacha, es la Sidewinder. No sé si la planeaban meter, no sé si nada más fue una referencia o qué pasó. Ahí quedó. Hace 13 temporadas. Bueno, sigamos. Esa referencia también estuvo muy buena. Revenant estaba súper roto. Pues no estaba. Debería de estarlo. Pero pues no. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Si se dan cuenta, a ver, ahorita llevamos dos trailers en los cuales nos están dando teasers de próximas leyendas. No recuerdo que otros trailers nos dieron teasers de otras leyendas. A lo mejor el de Fuse podría contar. A lo mejor también el de Horizon podría contar. Pero de momento llevamos dos, canónicos y oficiales. Estaba que imponente, se veía el Revenant. Imponente, hijo de eso. Un disparo. ¡Un disparo. ¡Apa! mamaste no mamis tu vuole dar la espalda también que no se mami o no mamis como imponía ese revenant no mamen recuerdo que por estos frames corría el rumor de que una de sus habilidades iba a ser hacerse invisible ahí está el teaser de la próxima leyenda no mamen no mamen como les pasa bueno ustedes no se toman nada en serio ¿verdad culeros? tener un armante titán como centro de mesa y vivir en la gran ciudad y todo ese desmadre mientras Pathfinder limpiaba las ventanas bueno pero es que también Caleb Cross Caleb Cross que es el verdadero nombre de revenant pues era un asesino a sueldo era lógico que tuviera money o sea ser un asesino no es barato que pendeja la mamá pensó que una P-2020 le iba a ganar pues Loba lo hizo Loba si le dio la madre a revenant no mamen ay si extraño mucho ese revenant que no tenía relación con las leyendas a la actualidad siento que es una ridiculez que como que revenant tenga cierta relación con las leyendas ¿sabes? a veces si pues es necesario dentro de la trama ¿saben? pero o sea revenant hasta cierto punto siento que ya lo explotaron tanto en tanto a Lore relacionándose con las leyendas que ya se volvió así como ah ese güey que se siente mal o como The Spot de Spider-Man Miles Morales a Cross the Spider-Verse así como que ya se volvió el villano del cual te puedes burlar hasta cierto punto ser edgy ya no está de moda es que revenant empezó siendo edgy y ahora ya es edgy pero es de esos edgy que es parte del salón y que nada más da gracia porque pues no es edgy o sea realmente dentro de la historia no he hecho nada o sea todavía dijéramos si hubiera matado a Jaime al amigo de Loba o se hubiera metido con Loba o Valkyrie de una forma pues macabra va te lo tomas en serio pero de momento no he hecho nada ya van 13 temporadas desde que salió y no he hecho nada importante creo que solo mató a los papás de Loba y punto dile eso a Crypto si también Crypto o sea hay muchas leyendas que por lo mismo de que o sea es que siento que hacen o sea Respawn siento que la ríe en esto saca nueva leyenda se entra en esa temporada en esa leyenda no concluyen su historia sacan otra leyenda y sigue el mismo patrón de la leyenda anterior y 4 temporadas después ah no mames sacamos a Crypto saquenle Lore este saquenle Lore ah si órale y así después de otras 5 temporadas vuelven a hacer lo mismo con otra leyenda y no mames hace 13 temporadas no sacamos nada sobre Crypto y así o sea siento que en ese lado si la riegan pero por otro lado no los culpo porque de cierta manera pues si se sobrecargan en tanto a Lore Watson nerfeo a Crypto moraleja no se enamoren no papu no diga eso venga pues vamos a ver ahora el de la temporada 5 que es uno de yo creo uno de los favoritos de la comunidad hasta la próxima la próxima Gracias.